Finalmente Pérez Celedón contará nuevamente con representación en la categoría de fútbol masculino en Juegos Deportivos Nacionales. Los generaleños representarán a la zona sur tras derrotar en la final regional a Golfito. Nos da la oportunidad nuevamente, un esfuerzo de la junta directiva, del cuerpo técnico de la 17, Fabián, Félix, mi persona, del comité cantonal, de las filiales de algunas entidades de primera edición que tenemos aquí, que nos han prestado jugadores para terminar de llegar a ese sueño que tanto se anhelaba en el cantón. Y como usted le dice, no es responsabilidad muy grande porque después de tantos años llegar no vamos a ir a participar. Esperamos hacer un buen torneo, irnos por esa medalla que queremos, como se los comenté yo a ellos. Entonces, como decimos nosotros, nos comimos una bronca, por así decirlo, que es el lenguaje que utilizamos en ese momento para lo que viene porque no vamos a ir solo a participar, sino vamos a ir por una medalla. El equipo, si bien es cierto, es una combinación de varios jugadores de la zona, tiene su base en las ligas menores del municipal Pérez Celedón. Por lo que en el cuerpo técnico tienen claro que deben ir a Juegos no solo a participar, sino a ganar medallas. Nos obliga por la capacidad de grupo que tenemos, por eso nos obliga a ir a luchar por una medalla a estas justas. Y es lo que se quiere. Uno siempre que entra a un torneo no tiene que ir por participar, sino que tiene que ir por un objetivo. Y el objetivo de nosotros es traernos una medalla. Ahora el equipo debe planificar la pretemporada, pues durante el último semestre tuvo que combinar eliminatoria de Juegos con el torneo de Unafut, por lo que deberán realizar un buen trabajo para mantener el ritmo y no llegar con una baja en el rendimiento a los Juegos. Es correcto, tenemos que planificarlo muy bien. De hecho, ahorita viene el señor Fabián para ir a reunirnos con el Comité de Deportes, planificarlo bastante bien, porque ellos vienen de una seguidilla de campeonato de Unafut, donde se hizo una pretemporada, donde se termina en el momento cumbre, digamos, de un jugador, de la curva de rendimiento de un jugador. Y ahora tenemos que bajarlo completamente para dentro de un mes, mes y resto, empezar ya con los juegos a competir. Tenemos un mes, cuatro semanas, para poder planificar esa mini pretemporada, por así decirlo, y tratar de llegar bien. Pérez Celedón no gana la categoría de fútbol en Juegos Nacionales desde hace casi 20 años.